Llamo a la B La Ale Si anda loca hoy Dele, dele, dele Dele, 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 dele ¿Por qué? Sí, bastante los frenos ¡Cama! No por cama, porque usted tiene que ir Los integrantes tienen que ir donde va la cámara No, porque usted tiene que ir donde va la cámara Porque es un integrante ¡Cama y uno es lo mismo! Vamos caminando hasta caminamos más rápido Nosotros ¿Qué? Ay, la mano Amor, dime cómo debo hacer Para olvidar este deseo No, no te tires, por favor No, no te tires No te vayas a caer diablo No te vayas a deslizar No te vayas a caer diablo Para ganes, camines Es cierto, todos venimos caminando A los huevones Mira cómo Todos van a caminar De las bajas a desgastar De las bajas a desgastar El otro El otro inventor también, ve Para ganes, vale Cuando caigan sentados ahí en el suelo Este diablo Si anda de loca ahorita Si anda de loca ahorita No te pasa una vez No le pasa nada No le pasa nada No le pasa nada Porque como dice que le pasó No le pasa nada Ya me entendí eso Porque nada No te sabes eso vos No te sabes eso Es que mira No hay necesidad de verlo a uno porque ya se mira yo he visto el hermano y como no lo voy a ver a él también por eso dale dale ay Chele cuidado Chele eso caminen dale dale bueno pues tenemos que andar a nosotros más rápido un paso más grande un paso más grande un paso más grande vamos chicos tenemos que andar como el paso tiene que ser más grande todavía un paso más grande por ejemplo los pasos que hay Chele es como un paso de Chele es como 5 mil si demasiado pero fíjate que a pesar que somos chiquitos tenemos nuestras cualidades porque a veces los chiquitos hacemos cosas que los grandes no pueden hacer por ejemplo en un sitio en un sitio pequeño nosotros nos podemos meter pero no grandes una vez en Pei pescando andábamos y en el tiempo de antes había una gran charralera pero gran charralera y hicimos una apuesta a ver quién llega a la quebrada más antes y ese se va a sacar la comida y empiezo yo el chiquito como que era Cusoco y él como tremenda amiga no pegado quedado en los palitos no me les encuebaba así vaya ve la ventaja de ese chiquito y ahí donde yo le dije para que veas que tiene beneficio el chiquito los altos solo porque pueden alcanzar la falta todos tenemos ventaja hay muchas ventajas de los altos y de ventaja también de los chiquitos para que le diga hay muchas ventajas así como hay ventaja para los altos lo diciéndole esto para apoyar a todos los chiquitos es que no vayan a querer más es cierto porque con la chiquita pasa aquí nosotros sí todos los chiquitos cuando le den si un poquito un poquito más alta ajá ay de verdad yo me siento renando a la par de nosotros si somos alta voy encima de todos los renandos ay gana gana dijimos un poquito no no yo creo que voy a decir pero ve cincuenta ve como uno cincuenta y cuatro uy cuidado chepe ah pues si es más alta hay unos cincuenta y dos mil ah pegando unos cincuenta y dos yo unas de mis hijos yo unos sesenta y tres están a la par de unos minions ajá vamos los minions ya se van a caer te repito es cierto uy 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 que feo está aquí mireme o sea que ayer todo esto se salió usted cuando hasta allá llegó pueden estar los deños en la basura huela es cierto esto parecía el mar ah cállese esto estaba peor ayer si estuvo tremendo todo esto ah si ustedes anduvieron aquí ayer pero cuando ellos vinieron no estaba todavía como se puso empezaba a llover todos están inundados inundados prácticamente aquí es como como que el que almendro no titanic titanic no en maglán ajá más o menos le decían así pero tienen nombre cree que cuando uno le regalan un paso para vivir en lo bonito van a dar en la ciudad a uno que no tiene vienen a zampar a estos lugares pero como uno es el que busca también no es que sea más difícil así como la bella que vive en la ciudad es caro todo señora aquí está la gloria es hermoso el aire el monte todo todo lo que este tierra es bonito pero se puede agarrar unos tres días en este lugar se le pican los cunculos cuando queda arrodillado de agua no puede salir a comprar sus alimentos porque mire yo les pasaba pasé 15 días sin poder salir es el problema que están repetidos no lo crean si ustedes viven acá y todo acá nosotros estamos en la gloria los campesinos porque yo el otro día estuve hablando con una muchacha que vieran a la ciudad porque nosotros en la casa tenemos tomate pepino chile dulce rango y yo le mandé un video esta es en la gloria yo a veces para querer hacer una sopita tengo que ir al mercado algo natural es cierto a veces ya las cosas están todas jugadas y todas caras nada fresco chipilín marchito mora marchita papas ya no es nada así como recién cortaditos agarra el cuchillo y se van a cortar los chipilines pero si lo siembra pero si no olvide si queremos comer un sopón de gallina agarrame la gallina es cierto una gallina abajo había gallina hoy no pueden tener gallina ah ya no pues no yo he tenido una gallina con 10 pollos y me la robaron ay Dios otra persona se lo mató la culebra este no puede tener más ay Dios ya ves otra persona también le tenía necesidad lo siento hola también la caja acostada ahí hasta el aire que respiramos cabales 100% fresco quiere que ir a recoger morros y sacar la semilla mía bote el aire allá es el salvador puro estufo de gasolina puro humo de carros aquí no imagínate que ahorita aquí sentí tan rico este dientecito le digo que cuando le tocara salir a comprar no pudiera salir más rico donde yo vivo también se encierra de agua bueno gracias y qué bonito vaya así tiene que ser la gente siempre agradecida mira buenos días es que cuando la vida lo vuelve y a uno tiene que ser agradecido sí exacto cabal hay que ser agradecido ahora don pay vámonos 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 sí es cierto lo aparto del camino rato ay no mucha hoy sí tenemos que andarle con todo lo bueno que hasta el momento no ha llovido mire mire sabe que es lo único que bueno que nosotros andamos ahorita con todos los pobres y que andamos a estas señoras que lo podemos tragar dos dos delante cabal y más una cama todavía que con nosotros señora cabal va no no la chava el diablo la tenemos que cuidar ustedes me tienen que ayudar a mí no yo a ustedes porque tenemos que cuidar a los mayores yo soy una persona de la tercera vaya ya ven ustedes en viejita cuídenme como solo viejito que los ancianos se tengan en alto estilo va así pero mire aquí aguantamos hambre como chucho no porque uno tiene que rebuscarse imagina cuando uno pasa mire sabes cuantos meses tengo yo tengo casi dos meses de no ganar cinco mire yo me voy a meter a vender marisco yo fui a buscar un marisco al muelle mire si no hay ni uno ni para remedio que hay allá con un montón de autoridad estoy llevándose los pecados pero mire pecados no encontré uno que voy a vender Dios le ha de comer hasta los pajaritos que solo están vaya a meter a usted más aún a sus hijos dice y que es usted de Dios y que dice la Biblia también dice que él nosotros valemos mucho más que las aves las aves no siembran ni ciegas y estas comen pero mt si usted va a robar la vía donde quiera come se va a meter y a él no le importa quien sea la milpa el maicillo yo me voy a meter usted tiene conocimiento no puede robar pedirle una cosa y robar bueno hoy sí ya llegamos veníamos ahí discutiendo tiene razón usted caminando y vamos a ir a ver el número uno es que ahorita mire para ir a ver ya no tenemos tiempo niña chambrosa ahorita vamos a entregar sí pero como es yo creo que le pusieron un canasta de ellos una persona alguien medio de reempugnante me dijeron por ahí entonces solo le vamos a mandar la canasta pásale pásale niño bueno si no está ni modo claro 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 vaya entonces necesito mi secre secretario vaya ahorita no calmado calmado vaya pero dígale que así porque ya vamos a llegar qué número es no le pusieron porque eso no era para canasta 1-1 después de la aquella por una falla vaya entonces necesitamos ver de la 1 a la 5 necesitamos 1 2 4 6 7 docenas de láminas 7 de láminas y necesitamos 5 6 canastas 6 canastas y necesitamos 3 camas así que cada quien en el lomo las que vienen las que vienen acá 3 camas las camas que vienen en la lámina esa hay que desocupar primero las camas de la lámina primero los muchachos vaya aquí vamos a cubrir hasta las 5 ahorita están aquí en la misma sección vale entonces son 5 pero son 6 verdad entonces aquí ponga el total aquí vaya poniendo en la línea 5 vaya poniendo el total de cama que sería de lámina 1 2 4 6 7 7 7 10 entonces aquí hasta aquí 7 docenas aquí notas solo 2 de z de z de z y canastas serían 6 porque son una para cada una 6 canastas y 3 camas 1 2 3 camas por aquí espere ya nos organizamos calmados calmados que ahorita solo asegúrense de tenerla en el lomo y aquí vamos a destruir una cama una canasta y una docena de lámina que sería para allá para el fondo para no andar cargando para no andar cargando mejor la primera calmada hija calmada ahorita la ceta es que agarrar la vía mexicana que te va a tocar llevarla y lo mirarla hasta donde toque si la vas a llevar porque aguantadas y si no no la pidas si la va a agarrar es porque va a aguantar y si no no ande llorando por eso mismo pero tampoco va a ir a medio camino diciendo que ya no puede a eso me refiero en el lomo te sale más fácil así como ella mirando anda llorando mire bien tranquila mire por eso pero usted dice que si no aguantamos que no la vayamos a llevar yo le digo que aguantemos es peor que digas no no la puedo a que vayan en medio camino vaya llorando está lloviendo por eso mismo este samuel le va a enseñar por favor las primeras casas solo va a quedar rápido rápido la primera casa la primera casa nada más una canasta una cama y una docena de láminas ya está la cama ya delante ya está ya está allá al fondo sacas una bolsa désela una de ellas cuántas canastas son una la que lleva la canasta Corina llévese las patas también Corina Corina eso ya va para la primera casa segunda una canasta va para en cuál casa la de allá donde está el morro allá vaya usted váyase para allá por favor no hay nadie si no hay nadie no se deja ahí ya estuvo ya estuvo ya estuvo vaya tercera tercera Luis Gómez lámina una docena canasta única más una vale la casa la tres a dos es que hay un solo hija ah bueno ya vamos a ver por allá dicen den la vuelta que es por aquel lado ya no aguanto la vez hija solo desen la vuelta ustedes de lomo y se dan vuelta allá la chiquita que queda al frente ay ay estas niñas van normal con ese no puede ya ya la norma ya ay dios mío estas niñas y pesan y ahí andan paseando con ellos ay dios mío estas niñas no puede ser Gracias.